La historia se escribe desde el vestidor. Un equipo de trabajo prepara a sus peleadores para salir al ruedo y el líder de este equipo observa y supervisa todos los detalles. Es la experiencia y autoridad de llamarse Eric Morales, ahora en su nueva etapa como manejador de pugilistas. ¿Cómo se vive de diferente estando de este lado, ahora estando de este lado? Bueno, es un poquito complicado la diferencia de poderles transmitir a ellos y saberles motivar qué es lo que tienen que hacer arriba del ring, darles en ciertos momentos la información sin saturarlos y estar en el gimnasio es diferente. Tener a la leyenda viva del terrible Morales en la esquina da resultado. Su peleador Javier Cobra Mendoza despacha en solo dos asaltos a su retador gracias al consejo bien aplicado a tiempo. También a Eric por el esfuerzo que está haciendo por traerme a mis peleadores y el esfuerzo que hace por llevar mi carrera, sacar mi carrera adelante. Y sí, estoy contento de que él esté en mi esquina y es un buen ejemplo a seguir. Desde Tijuana, Baja California, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes. ¿Vas a subir? Sí, vas a subir por la esquina azul.